Te saludamos. Hola Iván, hola Rocío, ¿cómo les va? Buen día para ustedes. Rodrigo, ¿esto es así? ¿Hay una posibilidad de que se registre un pico para el mes de febrero y marzo, más o menos? Bueno, bien como vos decís, se ha producido un enlentecimiento de la curva descendente, se ha amesetado esa curva descendente. Y como dice la historia, la misma historia que está pasando en los países europeos, ninguna región escapa a las estadísticas y es probable que Argentina, Santa Fe, atraviesen por esta segunda ola. Lo que sí me gustaría recalcarte es que el tema de los plazos, ¿para cuándo? Si nosotros nos relajamos, si nosotros no acatamos las medidas, si no utilizamos el distanciamiento social, ese pico del que hablamos, de caso, de rebrote, va a ser antes de lo que vos estás diciendo. Si nosotros nos cuidamos y reforzamos nuestra conciencia, nuestro compromiso social, ese pico va a ser después. O sea, no es una fecha inmóvil que uno dice, por ejemplo, el 10 de febrero está el pico. No, esto depende, como siempre, dependió de nosotros, de nuestro comportamiento y sobre todo de ustedes, de transmitir a través de la pantalla a la gente la responsabilidad. Rodrigo, los números que se dieron en Rosario en las últimas horas, estamos cerca de 500 casos. Se informaron menos cantidad de números en la época de las fiestas. ¿No tienen que ver con que están contabilizados de días anteriores o pertenecen específicamente a las últimas horas? No, no, pertenecen a... el departamento de epidemiología va haciendo el recabamiento diario de estos casos y pertenecen a las últimas horas. Pero, bien como decían ustedes, el tema de las fiestas ha hecho que ese enlentecimiento de la curva de descenso, ese amesetamiento, y si seguimos por esta vereda, lógicamente en el aumento de los casos. Rodrigo, ¿qué pasa con la gente que por ahí se fue de vacaciones, ahora a fin de las fiestas, o arranca las vacaciones en el mes de enero, y después regrese, digo, se puede haber ido a cualquier parte del país, o por ahí a algunas que tuvieron la posibilidad de hacer algún viaje? Bueno, principalmente pensar en que la pandemia no ha concluido, no es que la pandemia pasó. La pandemia está pasando hoy en día y va a seguir pasando por un tiempo más. A la gente que se ha ido de vacaciones, que se ha podido ir de vacaciones, decirle que en lugar de destino donde hayan elegido, por favor, acate las medidas, que las mismas medidas que son acá se replican allá, el distanciamiento, el uso del barbijo, los ambientes ventilados, el no conglomerado de personas, y todas las medidas que se vienen recomendando hace más de nueve meses. Con esas medidas vamos a intentar cuidar. Exactamente, apelando a la conciencia social, porque vemos ciudades costeras, en la provincia de Buenos Aires, miles y miles de personas, a veces no respetando los protocolos, y después de ahí es lo que sucede en el resto de días que vendrán. Lo decía ayer Martorano, las personas que se van, sobre todo los más jóvenes, y después se convierten en vectores cuando vuelven a sus provincias con el virus en la mochila. Muy bien lo decís vos, la franja etaria, lógicamente los adolescentes son los que menos acatan las medidas estas, son los que han utilizado mayormente las vacaciones, y son los que, como siempre decimos, menos sufren esta enfermedad en algunos casos. Pero son los vectores, y cuando vuelven y regresan a sus hogares, están los más vulnerables, los abuelos, los que más queremos. Entonces es muy importante que nos cuidemos, porque si bien la juventud, algunos, esta enfermedad es sencilla, por así decirlo, a los más vulnerables ya sabemos cuáles son los resultados. Entonces es imperioso que nos cuidemos, sobre todo para cuando tengamos que volver. Rodrigo, ¿cómo se encuentra el sistema de salud en estos momentos? En cuanto a porcentajes, por sobre todas las cosas con respecto a las cabas, porque recién justo hablábamos, sobre todo del sector privado, que estaba también preocupado con ese tema. Hoy por hoy tenemos un 65% de ocupación en toda la provincia, pero como decimos siempre, esto es un promedio de todas las regiones, teniendo un 80% en el norte, que todavía sigue alto, porque la primera ola recién está empezando a irse, o las regiones vienen bien del norte de la provincia, y tenemos un 68% en Rosario. Lo cual, ustedes saben que el sistema de salud empieza a haber falta de disponibilidad de camas luego de los 80, donde el sistema se satura. Lo que es imperioso, por favor, es no llegar a ese punto. Tomar conciencia antes, cuidarnos. Que no hacen fiestas clandestinas. Sí. Aparte, digo, Rodrigo, teniendo en cuenta el porcentaje de sistema COVID, ¿no?, de internación en estado crítico, de sistema COVID, pero también el sistema sanitario tiene otro tipo de internaciones, con otro tipo de enfermedades que también requieren de esos cuidados intensivos. Es fabulosa tu intervención, porque el porcentaje que yo te hablo, del 65%, es de las camas que el sistema de salud tiene destinadas para COVID. Ahora, el hospital no es solamente COVID. Claro. Hoy por hoy, el gran problema que estamos teniendo en el colapso de los hospitales son por la patología no COVID, los accidentes de tránsito, los accidentes que ustedes todos los días informan de inseguridad, y la otra patología, los apendicitis, los infartos, los ACV, que hoy por hoy están colapsando el sistema no COVID, digamos. Es muy buena tu intervención. Rodrigo, ¿sigue la vacunación? Sigue la vacunación para las vacunas, para los agentes de criticidad, o sea, son nuestras terapias intensivas, nuestros sistemas de emergencia, continúa la vacunación siempre con los protocolos y las medidas que hay que tomarse, ¿no es cierto? Eh, Rodrigo, con respecto a los días que se vienen, ¿no? Poder hacer un balance, seguir recalcando el tema de no relajar, ¿no? Seguir teniendo los cuidados. A veces parece que uno lo dice y es de manera repetitiva, o dice, no, hoy otra vez lo mismo. Pero venimos repitiendo lo mismo de hace mucho tiempo, ya hemos pasado un tiempo, generalmente nos dicen, miren para el otro lado, miramos Europa, en algunos lugares están en segunda o tercera ola, con confinamientos completos, como en el Reino Unido, con más restricciones en otros países, y números que van en ascenso, números que no están muy distantes de lo que estamos reflejando hoy en Argentina, con casi 14.000 contagios en las últimas horas. Tal cual, tal cual. Hay que mirar a Europa, de la misma manera que miramos a Europa para la primera ola, debemos mirar a Europa para la segunda. Ninguna región se escapa a las estadísticas, y la película que estamos viendo en Europa en este momento, probablemente se replique, acá en Argentina y acá en Santa Fe, depende de nosotros el cómo se replique. De manera igual, de manera peor. Y también teniendo en cuenta, Rodrigo, que estamos en tiempo, que apareció la vacuna, que muchos países están inoculando, por ejemplo, en el Reino Unido, más de un millón de personas han inoculado, y a pesar de eso, la pandemia continúa en ascenso, no solamente con COVID-19, sino también con las mutaciones. Y con restricciones. No sepas, claro, y con restricciones. Con mayores restricciones, de hecho. Tal cual, tal cual. La vacuna, siempre que hablamos de vacuna, hablamos de esperanza. Y la vacuna es una gran esperanza para todos, para el mundo es una gran esperanza. Lógicamente hay que estar muy atentos a estos rebrotes, a estos momentos, seguir insistiendo, como siempre, en la responsabilidad ciudadana, y bueno, analizando todas las estrategias posibles para poder controlar estos rebrotes. Que esta segunda ola, por lo menos lo que hemos visto en Europa, no es de la misma manera que la primera. La primera se fue desarrollando como si fuese una marea. ¿Se acuerdan que empezó por el sur de Santa Fe, Rosario, Santa Fe, y ahora está en el norte de la provincia? Esta segunda ola es como si la primera hubiese dejado minas, por así decirlo, y es por rebrote por grandes conglomerados. Así que probablemente sea al unísono, en Santa Fe, Rosario, Venado, Tuerto, todo junto. Entonces, esta segunda ola tiene esta variante particular. Muy bien, bueno, a cuidarse entonces. Habíamos mencionado febrero o marzo que podría llegar, pero si no nos cuidamos, llega antes, y si lo hacemos, podemos retrasarlo lo más posible. Entonces, gracias Rodrigo. Para que se sea. Muchísimas gracias. Gracias Rodrigo. A vos. Muy bien, ahí pasaba entonces el director provincial de salud. Gracias. Repasando un poquito lo que sucede con esta posibilidad de que llegue un nuevo pico, en realidad mayores contagios que estamos viendo que pasan en la ciudad de Buenos Aires, que podría llegar acá. Y bien lo decía Rocío, ¿no? Que a veces estamos charlando y viendo temas como para mes de marzo, febrero, pero si las cosas continúan de esta manera, no están los cuidados, y se puede llegar a descontrolar un poco, el pico puede llegar antes. Vamos a terminar con esto, nos metemos ahora en el espectáculo, porque está Ángeles Ortiz, no sé qué nos trae, vamos a preguntarle a ella, ¿cómo andas allí? Hola chicos, ¿cómo andas allí? Buen día, primero y principal, feliz cumpleaños. Muchas gracias.